Hay muchas formas de conocer a una persona, hay muchos grados. Hay un grado muy superficial que es seguir, por ejemplo, a Leo Messi en su Instagram, donde sí conoces un poco lo que hace su vida, pero no lo conoces a él verdaderamente. Y a veces es así con Dios. Nosotros conocemos algunas cosas de Dios, pero no lo conocemos a él verdaderamente como es. Y el Evangelio de hoy, Dios te dice que sí te conoce a ti en lo más profundo de tu corazón. Son aquellas partes que incluso tú no sabes cómo decirlas, ponerle palabras a aquellos sentimientos. Dios los conoce y Dios te ama en esos lugares. Dios te conoce profundamente, pero tú te sientes conocido de verdad por Dios. Con Cristo, siempre adelante.